Abrió los ojos Estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se comían Midió el dinero, compró verduras Palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas Cargó a Francisco, miró la calle Por todas partes había mujeres Todas compraban y se movían Cumplían aisladas con sus deberes Que recordaban a las hormigas Sintió de pronto que eran amigas Sintió que todas eran amigas Volvió a su casa, casa rentada Vio más amigas desde la entrada Le dio a Francisco con qué jugar Barrió los pisos, tendió las camas Se vio al espejo, miró las canas Juntó las cosas de cocinar Cortó las papas, las puso al fuego Y a la manteca la hizo chillar Ahora lo crudo se ha transformado Estaba listo para comer La casa entera tiene otro ver De nuevo listo pa' ser usado Puso la mesa, sirvió a los niños Cambió pañales, cortó los panes Limpió de nuevo mesa y cocina Le dio a Mercedes la medicina Pidió su turno en los lavaderos Talló su piel